¿Te he preguntado cuánto puede valer? Bueno, o sea, a mí es que me saca del millón de euros y me dan ataques epilépticos, pues... No sé, pues... Diez, quince millones... ¿De qué? De euros, ¿no? Vamos... ¡Uh! Yo si tuviera un avión, lo iba a aparcar en la puerta para que lo vieran las vecinas y que rabien, que me tienen una envidia... Marina, ¿te encuentras bien? Sí, mira, la Paris Hilton se ha cambiado de avión, se ha comprado uno más grande. ¿Sí? Pues eso será porque no le cabran las multas de tráfico en el pequeño. No sé, ¿para qué quieren tanto dinero? Si eso no tiene que dar más que problemas. Ay, sí, sí, no tiene que ser un agobio. ¿Qué hacemos este verano? ¿Nos vamos a la Riviera Francesa o a nuestro palacete en la Cerdeña? ¿Y nosotros nos vamos a hacer puñetas o nos vamos a tomar vientos? Roberto, que no vemos el mar desde que se inventó. Está lleno de medusas. Nuestra cuenta corriente de números rojos. Pues yo, como no tenga alguna liciente en la vida, te pongo los cuernos y me quedo más ancha que larga. Vale, mientras que no te gastes el dinero... Roberto, ¿por qué no celebramos nuestro quince aniversario casándonos otra vez? ¿Tú estás tuta o estás tuta? Pues los ricos lo hacen. Ya, pero ellos se drogan y tienen el cerebro cocido. Pues a mí me haré ilusión. ¿Para qué? Para que nos detengan por incidentes. Deberías estar contento de que me casara contigo. ¿Yo? ¿Por qué? Porque si no, no te hubieras dado cuenta de que no tienes defectos. Ni más gordo fue no haber salido corrido antes. ¿Qué has dicho? Marina, ¿tú sabes el día de la semana en que nos casamos? ¡Oh! ¡Penudo desastre! Un domingo. ¡Coño! ¡Qué casualidad! El día de la maratón. ¡Uy! ¡Qué hombres! ¡Esta coño de ahí es tu relo, leche! ¿Desde cuándo metes la dentadura postre con leche? Desde nunca, ¿eh? Porque la llevo bien metida en sus alveolos maxilofaciales. Porque es mía, 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 mía. ¿Y tú qué haces comiendo chocolate? Lucigramas. Ya, churri. Pero es que el chocolate, además de engordar como no te imaginas, no te va a dejar dormir. Peor son tus ronquidos, que tampoco me dejan y encima no son tan ricos. Oye, ¿qué te parece si aprovecharamos la energía que te está dando el chocolate, eh? ¡Ey! ¡Sábado, sabadete! Apaga la luz y vete. ¿Pero qué pasa? ¿No te apetece un encuentro furtivo? Es que yo creo que no te funciona el guardia jurado. Oye, ¿se puede saber por qué no quieres hacer el amor conmigo? Desnúdate y mírate al espejo. ¿Pero qué pasa? Estás espantoso. ¿No estarás caducado? ¿Pero por qué? Te meto una cucharilla a ver si se te queda pieza. ¿Por dónde? Por donde sea. Si se te caes, ¿qué estás pasado? Es la prueba que se hace con los yogures. Pero bueno, ¿de dónde sacas tú que yo estoy mal? Porque hueles fatal. Además, te está saliendo moho por toda esta zona. Esto no es moho, chica, es la barba. Bueno, pues en la barba te está saliendo moho. ¿Por qué no te haces una analítica completa de tus células? ¿Una analítica de células? Sí, es que creo que tus células madres están ya que son bisabuelas. ¿Algo más? Ah, bueno, sí. Si no has sacado la basura esta noche, la sacas. Y te quedas junto al cubo y sin moverte. Porque si no, no se te llevan. Si quieres pasarte tus vacaciones haciendo el chorra, allá tú. Pero luego los meses de curro se pasan mucho más lentos. ¿Te importaría quitarte del sol que luego me quedan marcas? ¿Pero qué sol si tú eres una máquina cochambrosa de rayos uva? Pero mejor que el pueblo de tu madre, donde los moscardones llevan comida y usan gafas de sol. ¿Tú entiendes el término emergencia? ¿Y tú el madre, coñazo? Yo solo sé que hemos perdido dos días de vacaciones. ¿Tú? No, yo. Tú tienes 365 días de vacaciones al año y además pagadas. No veo que sea necesario humillarme. Ni yo que me tengas que estropear las vacaciones porque tu madre se haya roto la pierna. Ni tú eres traumatólogo ni yo escayola. O sea, ¿dejarías abandonada a tu madre en un momento en el que ella no puede valerse por sí sola? Te ofrecí que le pusiéramos una señora hasta que le quitaran la escayola. ¿Sabes que mi madre no quiere extraños en casa? Ah, claro. Por eso cada vez que voy me pone esos comistrajos que he sacado de una olla con más mierda que el pan gallinero. Vas a ver, es un pueblo. ¿Qué quieres? ¿Porcelana de cebres? Solo quiero no ir. Ella no acepta a la segmenta porque quiere tenerte pegada a sus faldas y fastidiarme a mí las vacaciones. Porque es una jodida puñetera. Vale, ¿y qué gana ella con todo eso? Ejercer su dominio de madre mandona. Y tener mami en una casa que para hacer mis necesidades tengo que salir a un corral. Pues que sepas que ahora ya hay taza lista. Ah, qué barbaridad. ¿Cómo me puedo negar a disfrutar de un retareto de cinco estrellas? ¿Y por qué no te buscas una amiga? Así que me puedo ir con mi madre al pueblo y tú no pierdes el viaje al Caribe. Por principios, porque esta vez no se va a salir con la suya. Ya te lo he dicho, ¿no? O pasamos las vacaciones juntos o aquí no vuelves. ¿De verdad te parece suficiente razón para romper? Es la guerra. La pena que esta batalla la vamos a perder los dos. ¿No quería hijo? Pues toma hijo. Vale, ¿y yo qué pinto en todo esto? ¿Qué soy un pelele? Pregúntaselo a tu madre. ¿Qué manda? ¿Esto? Anda, vete al chiringuito por una piña colada. ¡Hombre! ¡Tenemos merendolas! ¿Ah, tú también quieres? Amar es compartir. Pues entonces algo falla. ¿Qué es eso? Arroz con leche. Opa de chocolate. Es que leche a panela, a la calela le encanta. ¿Sabes qué? Es muy afrodisíaca. Afrodisea pues un tío cachas en tanga bailando por Ricky Martin. ¿Te apetece? ¿Ahora que me apetece? Por eso me lo he preparado. ¿No te digo que ya hacemos el amor? No. Oye. Me apetece bastante. Álvaro, soy Marina. Oye, que si tienes algo que hacer ahora mismo. Es que de pronto me apetece. Marina, quiero decir conmigo. Ya le parecía a mí que era demasiado moderno para ti. Marina, soy tu marido y tengo mis derechos. Y yo tengo los míos y me duele la cabeza. Tengo aspirina. Tengo la depre. Llevo por sac. Pero yo no son varios. Mi amigo los cojo. Llevo sal de Eva. ¡Ah, sí! Dame que sepa. Bueno, ¿dónde? ¡Ah! ¡Qué plasta eres, hijo! No me apetece y punto. Eso no tengo nada. Además, ya te he dicho. Hace dos semanas que tenía la regla. Pero bueno, ¿a ti cuánto tiempo te dura el periodo? 28 días, como a todas las mujeres casadas. Me voy a tomar una sandema. Buenos días. Buenos días. Churri, ¿has visto que desayuno te he preparado? ¿Eh? Oye, pero ¿qué haces comiéndote mi desayuno? ¿Sabes que no me gusta ver tus babas en mi café? En la cama la hago yo y te dejo que estés acostado todo el día. Además me da igual. Está frío y está amargo. Bueno, el café está recién hecho, ¿eh? Así que te puedes servir lo que quieras. Aquí tienes tostadas y bollos no voy a tomar ninguno más. No pretenderás que me coma tus sobras, ¿verdad? Que tengo bastante contigo. Pepa, quiero que sepas que la amargura acorta la vida. Pues no, contigo no funciona porque yo trato de amargarte y ya ves. Porque yo soy un hombre feliz. Eso dicen casi todos los bobos. Por cierto, voy a ir al centro. ¿Quieres que te traiga algo? Sí, un cubano. Pero procura que sea mudo. No sea que le dé por ir al tomate y te dejen ridículo. Eso ya te encargas tú solita. Por cierto, ¿dónde está el álbum de nuestras fotos de boda? No lo sé. Desde que lo quemé no he vuelto a verlo. ¿Cómo? ¿Quieres que me ha dado el álbum de la boda? Sí, cariño. Pero cuidado que lo he hecho por nosotros, ¿eh? Mira, estábamos juntos vestidos de mamarrachos y parecíamos felices. ¿No te parece lo normal? O sea, que no tenemos ni una sola foto del día de nuestra boda. Sí, mi vida, sí. Queda una. La guardo aquí. Menos mal. ¿Pero este es el cura que nos casó? ¿Para qué quieres una foto del cura? Por si me lo encuentro algún día. A mí el que me la hace me la paga. Parezco imbécil. La vieja se sale con la suya y yo me asumo el jugo. ¿Pero? ¿Hola? Si estás en una playa infinita de arena blanca y palmeras cimbreándose sobre un mar azul esmeralda, no me lo digas porque me cago en tu padre. Pues mejor cágate en la madre de Miguel y matamos dos pájaros de un tiro. No me lo digas. ¿No te has ido? ¿Qué dirás que ha hecho la señora para que no nos fuéramos? ¿Quedas embarazada? Ojalá, así por lo menos repartiría el coñazo entre más hijos. Sárate una pierna, tía.